¡Hola! Gente apaña de Youtube, aquí Yoli. ¡Bienvenidos! Hoy haremos estos bonitos adornos reciclando tapas de plástico con decopash, resina y los pigmentos Glitter Galaxy de Resin Pro. ¿Me acompañas? Voy a reciclar un par de tapas de botes de plástico de estos de crema para el pelo y con pintura blanca y a esponja le voy a dar un par de manos por ambos lados. Música Mientras secan las tapas, buscaremos unas bonitas servilletas para hacer decopash en ellas. Yo he elegido dos preciosuras con flores, regalo de mis amigas. Empiezo con esta tan bonita que pienso incluir en muchos trabajos más. Cortaremos a la medida de nuestra tapa, más o menos, y separaremos las capas que trae quedándonos solo con la del dibujo. Música Con un pincel humedecido en agua nos ayudaremos para delimitar su contorno. Música Pondremos en nuestra base cola para decopash, o si no tenemos, cola blanca rebajada con agua. Acoplaremos con mucho mimo nuestra servilleta. Y con un plástico de estos de cuando estudiábamos, y otras capas que quitamos antes de la servilleta, daremos unas pasadas desde dentro hacia afuera, para evitar que se formen arruguitas. Música Con una lima de uña quitaremos el sobrante de la servilleta en los laterales y pasaremos otra capa de cola sobre nuestro trabajo. Música Repetiremos toda esta operación, la del mimo y paciencia, para la otra tapa de plástico, con esta bonita flor blanca. Yo he decidido usar la servilleta y su bonito dibujo para cubrir con ella toda la tapa. También puedes colocarla solo en la parte central y completar el trabajo integrando el fondo, como hacen las expertas. Música Música Cuando ya estén completamente secas nuestras tapas, vamos a darle vidilla con la resina y los pigmentos de los amigos de Resin Pro. Voy a usar la resina Eposiveloz y Creation, que cataliza rápido en unas 7 u 8 horas. Su porcentaje es el 100% del componente A y un 50% del componente B. Para trabajar con ella, protegeremos nuestra mesa, nos pondremos guantes y ventilaremos el lugar de trabajo. Pondremos la báscula a cero para añadir 10 gramos del componente A y sumarle 5 del componente B. Añadiremos en esa mezcla los pigmentos Glitter Galaxy, verde, blanco y rosa, combinándolos con estos trabajos. Y removeremos con paciencia, cambiando de dirección durante 3 minutos. Música Verteremos en las tapitas y lo dejaremos secar por 7 u 8 horas. Ya veréis qué bonito quedan. Música Música De parte de los amigos de Resin Pro, tenemos un cupón del 10% con el nombre YOLI, creando y fofucheando para tus compras en la web de Resin Pro. Te dejo el enlace a ella y a los productos que estoy usando en la descripción de este vídeo. Música Música Que monísimos quedan con la resina y estos pigmentos. Me encantan. Música Para poder colgar estas decoraciones, les voy a poner una cinta o listón con silicona caliente y un señor lazo o moñito que los corone. Música 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 Si te ha gustado el paso a paso, regálame un dedito arriba. Cuéntame cuál es tu modelo favorito. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Te espero muy pronto con más creaciones. Hasta el próximo vídeo. Chao. Música Música